Hola amigos de YouTube, soy Rochan y bueno, esta vez vengo a presentarles a Rochelle Gold de Haunted o Embrujada, si no mal recuerdo, creo que así se llama En fin, wow, la verdad no sé qué decirles, me super fascinó esta Rochelle de esta versión Se me hace tan bonita, super linda, super tierna, me super encantó De hecho me fascinaron sus zapatos, parecen como tipo cenicienta No sé, a mí me encantaron Y bueno, esta es mi segunda fantasma que compré Se me hizo tan linda, super, super tierna Verán, a mí me encanta Rochelle No me han gustado mucho algunas versiones que han sacado de ellas De hecho la versión, después de la básica que sacaron, que me gustó muchísimo Fue la de clases de baile o algo así, clases de danza Pero nunca me la he podido comprar En fin, después de que me enteré que sacaron la película de Haunted Y vi a Kiyomi, pues me enamoré de Kiyomi Y cuando vi la muñeca de esta Rochelle Ay, no saben, me super enamoré de ella, se me hizo tan linda Tengo un amigo que no le gusta para nada a Rochelle Sobre todo esta versión, porque yo sé que parece pescado No sé de dónde sacó que parecía un pescado A mí se me hace super linda De hecho esta Rochelle creo que me costó como $200 pesos La verdad, ya no me acuerdo Pero me salió barata Y bueno, como podrán ver, incluso incluye una pulsera Porque de hecho las muñequitas tienen esta pulserita Yo creo que le iban a dar un significado más profundo a estas pulseras Cuando las vi en los prototipos Porque creí que, bueno, en el trailer cuando vi usaban como polvitos Para transformarse Entonces yo creí que este era un reloj del tiempo Que les avisaba hasta cuándo iban a tener como que disponible Volver a usar los polvitos y nos iban a quedar como fantasmas para siempre Fue lo que yo pensé Cuando medio vi el trailer Y cuando vi la película Vi que no era nada de eso Me quedé con cara de, ok Y bueno, si alguien cree que me estoy equivocando Y no vi bien la película O nunca mencionaron esto Pues espero que me diga que Que si hicieron mención que me estoy equivocando Porque bueno, según yo No, no, nunca mencionaron Sus pulseras que tienen como una arena de tiempo Según yo la arenita de tiempo que tienen aquí Pues es para medirles la vida o algo así Pero quién sabe En fin, esta Rochelle tenía aquí también la suya Que es para ti Es más grande Pero a mí me queda súper apretado Entonces jamás la he usado Y luego no me gustaría usarla Porque vean, se puede Se te puede perder O sea, es como que nada más para jugar, obvio Y vean, se ven Se zafa Entonces, pues no La verdad no quisiera perderla Porque me gustó muchísimo Me gustó muchísimo esta pincelita Y pues no, como para usarla Y perder el El reloj de arena pues Así que bueno Ahí la dejo colgada Bueno Rochelle ¿Qué puedo decirles? La verdad me gustó muchísimo trabajo peinarla No sabía ni cómo peinarla Así que terminé por no peinarla Solamente desentradarle el cabello Lavárselo Y listo Porque bueno Como podrán ver la imagen De prototipo Pues es un como peinado distinto Hasta se ve más duro Pero no me gustó No me gusta que mis muñecas Tengan el cabello tan duro Y bueno Eso fue con el principio Pero ya cuando vi que Rochelle Pues se veía bonita así Pues decidí dejarse así Su ropa a mí me fascinó Me encantó Este como vestidito Bueno, el de abajo Y luego este de abilita Se ve súper linda Y luego sus cadenitas Me gustaban muchísimo Me gusta mucho este símbolo Porque no sé qué símbolo sea No sé si alguien pueda decirme Pero lo único que sé Es que este símbolo Lo usan mucho en Francia O París No sé qué signifique Pero siempre lo veo representada En Rochelle Porque pues ella es francesa O una gargola francesa pues Y bueno Sus zapatos como les dije Me encantaron Porque parecen como De tipo celicienta Este sí tengo que tener Un poquito de cuidado Porque nada más se les afan de aquí Y no se les cae Porque vean Nada más estoy tirando Y no se les cae Nada más se les afan de aquí Por eso les digo Que parece como de celicienta Y ahí está Bueno Esta Rochelle Me súper encantó Y bueno Creo que sería todo Hasta el video de hoy Ah sí Bueno Otra cosa que les iba a decir Que cuando la compré Yo sí me fijé muchísimo Que no se le vean Esperen Déjenme ver si enfoca Enfoca Ahí está Yo me fijé muchísimo Que no tuviera tantas marcas En la carita Porque Hay gente que le encanta Que Rochelle esté llena De puntos negros Por todas partes Pero a mí no Porque siento que son como Barros o espinillas Y estoy traumada Con esas cosas Entonces No me gustaba Que encontré Varios Rochelle Que tenían un montón De estas cosas Pero por todas partes En serio Por todas partes Entonces Esta fue la más decente Que encontré Sí me gusta Que tengan puntitos Pero que se les vean Como que medio discretos Pero no había otra Rochelle Que de verdad Parecía que hasta Tenían tantos puntos aquí Que hasta se veía Una bola negra Y bueno En fin Me gustó muchísimo Esta Rochelle también Porque incluso Es distinto el material Hasta se ve como Que medio traslúcido O Sí como Traslúcido No sé Bueno Esto es por el chiste De que es un fantasma No se ve como La Rochelle Este Básica Eso sí se los aseguro Y bueno Ahora sí Sería todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Si fue así Pues no olviden Darle like Comentar Compartir Y suscribirse Para que así Seamos más Y yo suba más Contenido Espero les haya gustado Y bueno Hasta luego